Siempre, siempre es un gusto, yo diría un lujo, tener en el estudio a Enrique Krause. Hace tiempo que no nos veíamos aquí, Enrique, pero bienvenido siempre, un gusto. Nos vemos siempre que aparece un libro, a veces con los números de letras libres. Para mí es un placer estar aquí, gracias por invitarme para hablar de este libro mío. Espinosa en el Parque México, un libro que edita Tusquets, comenzó a circular hace unos días. Y de acuerdo con los críticos, con los analistas, es una biografía intelectual de Enrique Krause. Es una larga conversación que tiene con el académico, con el filósofo José María Lazalle. Son casi 600 páginas, no, casi 700 páginas de conversación de distintos momentos de la vida de Enrique Krause. Y comienzo, Enrique, comienzo esta conversación con una frase que me llama mucho la atención. La escribió el viernes en Milenio, Enrique Cerna, en una crítica, supongo que la leíste. Una reseña muy interesante, ¿cómo no? Muy interesante, una reseña. Y empiezo con esa frase, es de Enrique Cerna, publicada el viernes en Milenio. Dice, me asombra que Krause haya encontrado la serenidad necesaria para escribir este libro en medio de la campaña intimidatoria lanzada en su contra por el psicofante más poderoso de la nación, resentido con Krause que le desnudó el alma. Le asombra a Enrique Cerna que hayas encontrado la serenidad para en este momento haber recopilado esos años de conversaciones con José María Lazalle, sentarte y escribir este libro. Bueno, pues es muy generoso, la reseña de Cerna es muy generosa, pero no hay nada asombroso porque ha sido mi trabajo. Yo tengo 75 años, acabo de cumplirlos y me he dedicado más de medio siglo a la vida intelectual, a escribir libros, a editar revistas, después a hacer documentales. Pero lo central ha sido escribir libros, como tú sabes, ¿no? Y ha llegado el momento a todos, a algunos nos llega el momento, a algunos escritores, de recordar, de hacer un balance de la vida. En este caso, no de la vida privada, personal, sino de la vida intelectual, que ha sido la mía. Y hace siete años, José María Lazalle, que es un intelectual español muy fino, muy culto, muy generoso, se me acercó para decir que quería escribir mi biografía y le dije, bueno, hazlo a tu propio riesgo, pero si quieres podemos conversar. Como yo conversé con José Villegas, con Gómez Morín, con tantos personajes sobre los que he escrito biografías. Y empezamos una conversación entonces, y se prolongó por muchas otras a lo largo del tiempo. Yo creo que la cultura es conversación, como dice Gabriel Zahid. Y como dice Enrique Krause, y lo has dicho en esta mesa en muchas ocasiones. La cultura y la civilidad y la democracia incluso es conversación. Esto que estamos haciendo. Entonces, bueno, avancé en el libro. Y a partir de 2018 me fui ya tomando, aplicando de manera mucho más continua y consistente en esto. Y durante la pandemia, uno se me presentó la oportunidad, estando aislado y con mis libros, de escribir, reescribir, editar, trabajar muy minuciosamente todas esas conversaciones que estaban allí. Y el producto es este libro. Espinosa en el Parque México. Ahora nos dices por qué el título. Claro, encantado. Porque Espinosa, el Parque México, las analogías del Amsterdam, de Espinosa con el Amsterdam que estaba al otro lado del Parque México. Así que nada asombroso es simplemente la consecuencia, la natural consecuencia de una vida intelectual. Y muy gozosa consecuencia porque durante la pandemia, 15 meses, pues pude trabajarlo con mucho gusto. Inmerso en mi biblioteca, en mis libros y en mis recuerdos. Y ahí termina esta conversación porque esto corta hacia los años 80. Déjame contestarte lo primero que me dices. ¿Qué pasó de los 80 para acá? Sí, cómo no. Sí, es cierto, el libro termina ahí. Pero, ¿por qué Espinosa en el Parque México? Espinosa, como sabemos todos, es un filósofo universal, un judío heterodoxo que vivió en Holanda, que fue excomulgado por su propia comunidad por tener ideas heterodoxas, ideas heréticas se consideraron. Y era un defensor, yo creo que el primer defensor en la cultura occidental de la tolerancia, de la libertad de expresión, de la libertad de pensamiento, yo creo que fue el fundador esencial del liberalismo. Incluso antes que Locke, que lo leyó, que vivió en Holanda Locke y leyó a Espinosa, que había muerto unos años antes de que Locke escribiera su tratado de la tolerancia. Bueno, entonces, este filósofo era el filósofo preferido de mi abuelo, que era... El abuelo Saúl. Saúl, un sastre, lector que me heredó, que tenía muchos libros en el idioma idish y que los tengo yo en mi biblioteca, y que hablábamos continuamente y conversábamos, ahí fue mi primera bautizo en la conversación cultural o intelectual, en la conversación de ideas, hablábamos sobre Espinosa. Y era muy conmovedor oírlo hablar sobre la tolerancia, la libertad, la libertad de pensamiento, la libertad de creencia, la importancia de que ningún gobierno imponga un dogma o una idea, sino que lo que existiera sea libertad de debate. Gobierno, imperio, monarquía, lo que fuera. Lo que fuera. Poder. O un poder clerical, ¿no? Sí, un poder clerical. Una iglesia. Entonces, él tenía enorme admiración por Espinosa y me la transmitió. ¿Dónde ocurrían esas conversaciones peripatéticas, socráticas? En el Parque México, porque allí vivía en los años 50 y 60 una buena parte de la comunidad judía y de otras comunidades inmigrantes, libaneses. Y con un gran amor a tu abuelo, ¿eh? Con un gran amor. Es un libro de reflexión. Es un libro de homenaje hacia él. Pero se siente no solo el respeto, la admiración, sino un gran amor a tu familia. Pero al menos yo, en mi lectura, en la lectura que hice del libro, especialmente al abuelo. Al abuelo Saúl. Sí, y sí, quise mucho a mis abuelos. Bueno, fui el primer nieto, bisnieto, hijo nacido en México. Toda mi familia nació fuera de México, en Polonia. Son refugiados de, bueno, de anteriores a la guerra que vinieron aquí a México y les abrió los brazos. México a principios de los 30. Bueno, por eso se llama Espinoza en el Parque México. Pero el libro cubre, bueno, mi vida intelectual que es la conversación con el abuelo, pero luego los estudios de ingeniería, mi trabajo en una imprenta que tenía yo con mi padre, mis estudios en el Colegio de México, la cercanía de Cosío Villegas, de Luis González, mis maestros, mis mentores, la entrada a la revista Plural y luego la revista Vuelta, cómo conocí a Octavio Paz, cómo trabajé con Octavio Paz, Gabriel Zahid como una figura central que sigue siendo en mi vida y en la vida intelectual de México, las polémicas que tuvimos, cómo cubrimos el tema de las dictaduras militares en América Latina. Yo fui, ahí cuento todo, a Chile y Argentina y escribí un texto largo que provocó que cerraran, que impidieran la entrada de la revista. Ese es uno de mis grandes orgullos. Vamos por partes, tenemos que hacer una pausa y seguimos conversando con Enrique Krause sobre Espinos en el Parque México, este libro que ha comenzado a circular y Enrique Krause repite consistentemente en este libro, no recordamos lo suficiente, el ser humano es incapaz de comprender las lecciones de la historia. Y aquí estamos Enrique, cerca del Parque México, año 2022. Y lejos de Espinoza. No sé qué tan lejos, vamos a pausa, 8.20, volvemos. Continuamos conversando, porque eso hacemos, eso hacemos cuando tenemos la oportunidad de estar con él, conversando con Enrique Krause sobre Espinoza en el Parque México, este libro que acaba de publicar Tusquets y en el que Enrique Krause hace una revisión, hace una revisión, una biografía, es una biografía intelectual a partir de las conversaciones largas que tuvo durante años con el académico, filósofo, catedrático español José María Lasalle. Enrique hizo una compilación de esas conversaciones, les dio forma, y eso es Espinoza en el Parque México, ya nos decía Enrique cómo revisaba sus orígenes, las conversaciones con su abuelo, su trabajo, su formación como ingeniero, los distintos proyectos en los que tuviste oportunidad de participar, y algunos de ellos de fundar o de cofundar. Vuelta, el caso, bueno, no llegamos a Letras Libres. No. ¿Por qué cortas? ¿Por qué se corta este trabajo en los años ochentas, Enrique? Se trata de recrear o de revivir mi formación. Entonces, además del trabajo editorial envuelta, de mi trabajo como historiador, de mis primeros libros sobre Cosío Villegas, Gómez Molín, Lombardo Toledano, Los Siete Sabios, esos reportajes sobre las dictaduras latinoamericanas, las polémicas con respecto a la guerrilla en Centroamérica, en las que intervino mucho la obra de Gabriel Saíd y Octavio Paz, la situación de soledad de la revista Vuelta frente a la izquierda y la derecha, ¿no? Nosotros manteníamos siempre una postura liberal y democrática. Bueno, todo esto fue mi vida en los años setenta, ¿no? Lo que viví, atestigüé, lo que acompañé. Pero además de eso, un intelectual es sobre todo, no los libros que lee, que escribe, sino los libros que lee. ¿Quieres conocer a un escritor? Además de leer sus libros, ve su biblioteca. Y entonces, durante la pandemia, lo que hice fue recordar a mis autores fundamentales, a los autores que me marcaron en los años setenta. Y que son recurrentes en tus libros, en tus ensayos, en tus artículos. Además de Spinoza mismo, como el fundador del pensamiento de la libertad, sobre cuatro temas que me importaban muchísimo para entender mi circunstancia. Es decir, para entender el siglo XX. Siglo XX que había sido tan dramático, tan trágico, que había tocado a mi familia en muchos sentidos. Porque yo vengo de una familia, por un lado, tocada, herida y en parte asesinada por los nazis. Y por otro lado, también de una tradición socialista. En el lado de mi abuelo, no solo paterno, sino materno. Todos mis abuelos eran socialistas. Y todos se decepcionaron después de la guerra, cuando se enteraron de lo que ocurría detrás de la Cordina de Hierro y con el stalinismo. El stalinismo real. Pero mantuvieron su fe por muchos años y por buenas razones, vamos a decir. Y lo cuentas muy bien. Y lo cuento. Pero entonces a mí me importaban los temas estos. El mesianismo político, que es muy importante en la tradición judía. Mesianismo religioso y político. Me importaba entender la revolución social. La historia de la revolución. Me importaba mucho entender qué había pasado con la Unión Soviética. Esa aurora que se había convertido en una pira humana. ¿Por qué? ¿Qué y por qué? ¿Y cómo? Y finalmente me importó entender las raíces del pensamiento liberal. Esos son los cuatro pilares. Y llegando a la biblioteca, me di cuenta, volviendo a ella, que sí, que había un cierto orden y que esas fueron mis lecturas de los años 70. Entonces, ¿qué hice en el libro? Conversar con la Salle, conversar conmigo mismo también sobre esas lecturas. ¿Qué significó para mí Hannah Arendt, Walter Benjamin, George Orwell, Dostoyevsky? Menciono a esos cuatro. Hannah Arendt por sus estudios sobre el totalitarismo. Orwell sobre su teoría tan vigente ahora, más que en el siglo XX, sobre el poder de la mentira en la política. Walter Benjamin por ser un intelectual universal y al mismo tiempo enamorado, extrañamente, casi teológicamente enamorado, de la revolución rusa. Y, bueno, Dostoyevsky, porque fue el que vislumbró en esa novela, que yo creo que es la gran novela política de todos los tiempos, poseídos, endemoniados, cómo vislumbró el siglo XX, sobre todo lo que ocurrió en Rusia. Todos estos son temas que eran muy vigentes entonces, y fíjate, Ciro, siguen siéndolo ahora, porque, como dijiste tú al final de la anterior conversación del segmento, en efecto, yo creo que los hombres, que la humanidad aprende mal, o aprende poco, o no aprende las lecciones de la historia. Es una cita tuya. El ser humano es incapaz de comprender las lecciones de la historia. Pues yo creo que a estas alturas, por lo que estamos viviendo en el siglo XXI, creo que es cierto, que es incapaz de aprender, que tiene que volver a experimentar el dolor, el drama, el sufrimiento, bueno, para curarse parcialmente, con la esperanza de que vengan generaciones que recuerden. Yo tengo la impresión de que los alemanes, por ejemplo, para que incurren en un nuevo gobierno dictatorial, como el de Hitler, las posibilidades son muy bajas. Pero mira Rusia. Pero mira Rusia. Y es muy interesante, ¿por qué? Porque los nazis, en efecto, perdieron, perdieron integralmente. Todavía hay quien los defiende, pero son muy pocos. Fueron derrotados. En cambio, Stalin... Ganó. Sí, se salió con la suya. Creíamos que en 1989 y luego en 1992, con el derrumbe de la Unión Soviética, eso ya había... Habíamos aprendido esa lección. Pero no ocurrió. No se salió con la suya. Tú te decepcionas y lo cuentas muy bien, como tenías enormes dudas con la Revolución Cubana, pero después de cómo Fidel Castro sale a celebrar el avance de las tropas soviéticas en Checoslovaquia, verano de 1968, rompes definitivamente con cualquier idea de que por ahí podría darse un cambio libertario. 1968, Enrique, estamos en 2022 y siguen en el poder. Fíjate. Siguen en el poder. Fidel Castro sigue en el poder. Mientras nosotros estábamos marchando en el movimiento estudiantil en México, ¿no? enfrentando al ejército. Fidel Castro estaba celebrando, me acuerdo la fecha, ¿eh? 21 de agosto de 1968, en la entrada de las tropas soviéticas a Checoslovaquia, a Praga, ahogando lo que para muchos de nosotros fue la esperanza de un socialismo con rostro humano. Bueno, eso para mí fue el fin de toda... Nunca tuve mucha fe, pero el fin de toda la fe en la revolución cubana y en Fidel Castro en particular. Y luego, mi primer artículo, lo cuento en el libro, fue sobre eso, sobre cómo ahogaron la primavera de Praga. Esa fue una reacción liberal o libertaria al poder soviético que entró en crisis en la URSS. Ahora ya no es soviético, ya es un poder imperial, pero sigue teniendo y siguió teniendo generación tras generación prestigio en América Latina. Bueno, ese fue el drama de la revista Vuelta. Nosotros quisimos, tuvimos el valor de decir este camino del socialismo, no. En un momento en que no era fácil decirlo. En un momento en que no era fácil decirlo. Bueno, vamos, tenemos que hacer una pausa y al regresar continuamos, concluimos esta conversación con Enrique Krause, Espinosa, en el Parque México. Este libro, que ya está circulando digital en todos, lo pueden conseguir en las librerías, en las plataformas digitales. Hacemos pausa, continuamos. Concluimos esta conversación con Enrique Krause sobre el libro más reciente, este libro, que es una reflexión que hace Enrique Krause a partir de una conversación que tiene con José María Lazalle. es una biografía intelectual, yo diría que de un momento de la vida intelectual de Enrique Krause, porque estas conversaciones, bueno, cuando menos la edición de este libro concluye en los años ochentas. Y de los años ochentas al día de hoy han pasado muchas cosas y tú has producido muchísima literatura, muchísima literatura política, análisis, reflexión, conversación, que no se van a quedar fuera. No sé si va a haber un segundo Espinosa en el Parque México o una obra que de alguna manera sea una continuación de esto, pero pensar que tu reflexión de esta manera, como sabemos que tu reflexión es sistemática y permanente, pero pensar que esta reflexión la terminas en los años ochentas. Bueno, lo que pasa es, como te digo, fue ese libro de la formación, y concluye justamente en el momento en que tengo la convicción estando en Inglaterra de que a partir de lo que yo entendía que había sido el siglo XX y la estela de dolor y de muerte y de opresión de los totalitarismos del siglo XX, no nos quedaba más que defender la libertad y pensar en un camino democrático y en concreto fue ahí donde escribí aquel ensayo por una democracia sin adjetivos que fue de 1983 en noviembre de 83 sí, en noviembre de 83 y allí entonces con ese ensayo empezó una etapa nueva y de hecho ya un poco antes también había publicado yo un texto contra López Portillo que se llamó El Timón y la Tormenta bueno en ese momento digamos ya no es el lector y esta es la historia de un lector de un joven lector que quiere entender el mundo y se convierte en la historia de un escritor y de un editor que quiere incidir en la realidad escribiendo no haciendo política escribiendo el intelectual está para criticar y para escribir si puede crear instituciones ediciones libros mejor si puede crear cultura mejor pero está pero tiene que haber una distancia con el poder y esa historia de los últimos 40 años bueno esa historia voy a ver después de que disfrute yo algunas giras que tengo con el libro y que y que ¿a dónde vas a ir? voy a ir a a Chile Argentina luego al a la región que interesante ir a este Chile volver a Chile volver a Argentina después de los después de más de 40 años de que los visité en plena época de Pinochet y de los y de Videla ¿no? y regresas con un gobierno de izquierda Chile y va a ser muy interesante el debate la polémica volver a Argentina muy interesante ojalá encuentres el espacio para poder conversar en paz tranquilidad yo estoy seguro que sí también hay mucha pasión en este momento una buena opinión de Boric por cierto en Chile pero me refiero a Argentina bueno vamos a ver yo estoy siempre dispuesto ¿cuándo vas a estar en Argentina? a mediados de noviembre entonces después de esa etapa bueno me voy a pensar si entre los proyectos que tengo comienzo ¿a Colombia no vas? eso será en primavera Colombia y la zona andina entonces después de esa de pasear el libro si voy a empezar voy a empezar ya a pensar en y ver las ediciones en otros idiomas voy a empezar a pensar en la segunda parte que ya es una parte sí interesante pero ya de activa y tengo que pensar la forma la forma de un libro es muy importante no necesariamente repetir esta conversación no yo creo que es así es muy rica es muy ágil espero que los lectores la encuentren así yo lo digo esto lo digo como lector no sé si la segunda parte sea esa la forma en cualquier caso han sido 40 años ¿qué te puedo decir? de esperanza democrática de lucha democrática por la libertad de conquista de la libertad en México y de la democracia de gobiernos en general muy deficientes que critiqué a todos en su momento y este momento que estamos viviendo ahora que espero que no llegue a afectar vamos a decir el rumbo central de la democracia mexicana pero eso será objeto de un segundo libro por lo pronto estoy como estoy como gozando el nacimiento de este niño que nació con un peso considerable de 700 páginas bueno revisas los regímenes revisas la historia del siglo XX el socialismo el totalitarismo la unión soviética y llegas a una suerte de de conclusión y esto no lo digo solo por el libro sino por tus escritos parecería que hoy el dilema en las sociedades es populismo contra democracia y libertad sea el populismo estadounidense sea el populismo mexicano sea el populismo en algunos otros países es esa la dicotomía es esa la dualidad yo creo que el populismo populismo contra democracia y libertad fíjate que creo que sí el populismo no importa la ideología no importa si es Trump Bolsonaro o Orban o los populismos de izquierda el populismo tiene algo los populismos tienen algo una especie de resabio o de herencia de los totalitarismos del siglo XX los populismos tienen del fascismo el culto a la personalidad la movilización y polarización de las masas esos son fenómenos que están estudiados muy bien por Hannah Arendt también tienen el factor del uso de la propaganda y de la mentira eso está muy bien visto por nadie mejor visto que por Orwell entonces ese es el componente de digamos fascista pero también tienen el componente digamos de la soviético comunista como le quieramos llamar de la de la ortodoxia ideológica de la intolerancia ideológica ¿verdad? de 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 la de la lucha entre las clases insalvable y del culto de la violencia entonces yo creo que el siglo XX le heredó al siglo XXI una forma de fusión extraña de los totalitarismos de ambos de del XX bajo la forma del populismo y quien era el adversario de esos el único adversario de esos totalitarismos en el siglo XX la la modesta democracia liberal yo creo en la posibilidad todavía creo como Octavio Paz en la posibilidad de un socialismo liberal de una democracia liberal con mucha con una no solo vocación con una obsesión social pero para eso no es necesario perder las libertades y la vida la la civilidad y el diálogo este es el mensaje de fondo del libro digamos de ese largo viaje me quedo con Spinoza ¿en qué creía Spinoza? en el debate racional en la comprensión entre las personas en el diálogo civilizado en la libertad de pensamiento y de creencia nadie decía Spinoza puede obligarte a pensar a creer o expresar lo que lo que lo que tú naturalmente piensas crees la superioridad moral nunca la superioridad moral nunca puede haber alguien que te imponga eso y ese es el ejemplo de ese filósofo solitario que pulía lentes en Holanda para ganarse la vida y que en una pequeña casa como termino en el libro construyó toda una filosofía ética política ética y política y teológica en torno al valor del ser humano de la libertad de la civilidad de la conversación de la conversación y publicaste este libro porque ya lo hiciste en el otoño de 2022 en México en este México en este momento aparece este libro yo lo consigo más como un libro publicado en el oro hispano por eso lo presenté en España y en América Latina pero claro se llama otoño en el parque México en el otoño bueno en el otoño en este otoño en el 22 de López Obrador probablemente de Lula de Alberto Fernández de Borek lo que quieras pero es el momento de la historia que quizás no acabamos de no acabamos de comprender pero en este momento ahí está Enrique Krause un Enrique Krause que ha sido difamado calumniado desde el poder y que creo y esto es una opinión mía has tenido la tranquilidad la serenidad de no enfrascarte en una discusión en un pleito con este con este poder que ha sido muy hostil contigo Enrique muy muy hostil Spinoza fue excomulgado no pudo publicar sus libros en vida su tratado teológico político lo publicó con seudónimo por un siglo sus ideas fueron consideradas no solo heréticas sino obra de un pensador que venía del infierno el siglo de la ilustración y el siglo XIX románticos románticos y clásicos liberales y socialistas Heine y Marx fueron deudores de Spinoza es el gran pensador de la libertad entonces a mi me inspiró ese personaje que inspiró a mi abuelo Spinoza siempre fue un pensador sereno yo aspiro a esa serenidad y desde allí bueno desde allí escribí este libro y espero seguir escribiendo otros ojalá y cierro con lo que comencé con la cita que tomo como mía la cita de Enrique Serna me asombra que Krause haya encontrado la serenidad necesaria para escribir este libro en medio de la campaña intimidatoria me llama la atención este libro porque te leemos regularmente tus colaboraciones en letras libres en el en el reforma pero este libro me asomó a eso me dediqué comparto con Serna en el asombro no hay ninguna razón cuando tienes una vida una vida una vida dedicada a los libros a la edición a la cultura a tratar de hacer llegar al lector mexicano cultura yo estoy tranquilo tranquilo sereno inspirado inspirado por este gran filósofo y por todos los maestros vivos y ya no vivos que me precedieron y que marcaron mi vida este gobierno a fin de cuentas será un momento una estación más en una larga larga historia de este país de este continente de esta civilización el saber no más no menos el saber tiene un lugar el poder tiene un lugar yo me dedicaba al saber bueno un gusto y un gusto mantener la conversación contigo Enrique el valor de la conversación y en lo personal un gusto verte verte también pues gracias Ciro si verte también sereno sereno contento y además felicidades por el libro gracias gracias nos vemos pronto por aquí suerte en entonces vas a Chile y Argentina en noviembre a ver a ver a ver cómo está ahí el debate y la conversación cuando presentan lo vas a presentar aquí en México en México en el colegio nacional el día 25 la próxima semana me van a acompañar escritores historiadores muy queridos y respetados y luego seguiré en América Latina porque creo que creo que es un libro escrito para quienes pensamos y queremos conversar en español gracias gracias por venir por estar aquí con nosotros esta mañana gracias suerte un gusto a Enrique Krause gracias por sus comentarios te quieren te quieren pese a todo lo que se ha dicho las críticas que te han lanzado te quieren Enrique gracias gracias a Enrique Krause Espinosa en el Parque México nosotros nos vamos a pausa son las 8 con 55 volvemos